En el contexto de las celebraciones de las mitologías cristianocatólicas, la Secretaría de Educación y Cultura anuncia la celebración de una Navidad cultural en el Museo de la Cultura Maya. Por indicaciones del gobernador Roberto Borja Angulo, la oferta decembrina de los espacios culturales de Quintana Roo busca fortalecer las tradiciones que nos dan identidad y motivar la convivencia de las familias en esta época. Tal es el caso de las actividades en el museo que comenzarán el 10 de diciembre a las 19 horas, con la inauguración de la exposición pictórica colectiva Trazos del Caribe y la representación visual de un nacimiento concebido por la Escuela Estatal de Artes Plásticas y Visuales. En Trazos del Caribe se incluyen obras de Francisco Joy, Amida Gómez, Ernesto Alarcón, Guillermina Torres, Jaime Villegas, Josef Fladerer, Luis González, Maribel Garzón, Pablo García, Verónico Ochoa, José Peralta y San Martín Roura. Por su parte, maestros y alumnos de la Escuela Estatal de Artes Plásticas y Visuales elaborarán un nacimiento representativo de las leyendas religiosas que aún subsisten en México como reminiscencias del legado colonial hispánico. La subsecretaría de Cultura añadió que alumnos de la Escuela Estatal de Música interpretarán una serie de villancicos y estudiantes del Centro Bachillerato Industrial y de Servicios 253 bajo la dirección de Antonio López dramatizarán la pastorela Lucifer Volvió a Perder. El espectáculo se redondea con la puesta en escena de la coreografía Navidad dirigida por el maestro Irving Fuentes de la Escuela Telón 21 y alumnos de esa misma escuela. Entonarán para el público asistente otros villancicos. Informo para Cancún Péndulo, Karina Velasco.